De los temas originales de sus amigos de Cuarta Insignia Y hasta la Unión Americana se va Somos de Guerreros y Chisera viejo Somos de Guerreros y Señor Venimos pegando Somos güeros siempre Pa' chancar y tirar foto muy bien De la gente que trabaja Pa' adelante Desafiando el peligro a cada instante ¿Saben qué? Que chico bastante Que para el mejor amigo Te arranque Que se arme y no se espante Si a Caputo ahora les diría Que he vivido toda mi vida Disfrutando de las playas bellas y de mujeres también Las costeras sin ponía en maletones En las playas las lagunas que vinculen Disfrutando en cada noche Me aseguro mis amigos no me miento En los santos y en los coches Que se arme y la barranca nos vamos a la playa Llevamos la llenarita Llevamos la llenarita Llena de sedes Y también una gran chita Un sombrero de chapa y mi dede Mirando la quebradita Y así suena, suena, suena Cuá, 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 cuá La insignia es Y la pienso para de viejo Cuando me navego por las costas de la canta salchita Discutando en la compañía pa' que andemos por ahí Y los cochos hay en la tierra caliente Son bien bravos pero muy inteligentes Porque son gente ambiente Mis amigos en la sierra y la montaña Chicándole hasta los dientes Que se arde la barra No vamos a la playita Llevamos la hielerita Se llena de chielerita Y también una lanchita Con sombrero esta para ir de viejo Mirando la quebradita Mirando la quebradita Gracias por ver el video